Por cierto, para la gente que me está diciendo que si he hackeado o lo que sea el short que he subido, que he subido un como sobrevivir hoy, no he hackeado nada ni he movido nada, es un bug, es un bug, vale, mirad, queréis que os lo enseñe, os lo enseñe ahora si queréis, mirad, 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 no pasa nada, vale, aquí no pasa nada, mirad, mirad, vamos a ponerlo de nuevo, vale, esto estaba aquí. Mirad, mirad que yo no he tocado absolutamente nada, vale, mirad que yo no he tocado absolutamente nada, vale, pum, vale, mirad que yo no voy a mover nada, simplemente voy a borrar y la misma rampa la pongo y no hago nada, le doy al seba, al seba en play, bueno, es lo mismo, da igual, la pela, da igual. Macarrones con tomate.